Soy Mauro Shindoy, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de Colonia Benítez en el área de investigación dentro del grupo de producción vegetal. La universidad y el INTA tienen un convenio marco de colaboración académica institucional. En el marco de ese convenio uno específico que se llama de comisión de estudios donde las partes se comprometen a establecer un sistema de comisión de estudios entendiéndose este como la extensión del sistema educativo en instituciones públicas como privadas para alumnos de grado y posgrado donde ellos realizan tareas para la especialidad que eligen tanto producción vegetal como producción animal. En este caso estos tres chicos vienen realizando trabajos en producción vegetal. Yo soy Camila Candia, soy estudiante de la Facultad de Aeronomía de quinto año. Estoy acá haciendo mi trabajo final que es una modalidad de pasantía bajo la dirección del ingeniero Shindoy. Para contarles un poco de qué se trata es sobre producción de frutilla en donde voy desarrollando diversas tareas en campo que como se ven acá fuimos armando lomos, poniendo mulching que es este plástico negro que se ve acá. Después se hizo el trasplante de los plantines de frutilla y se van haciendo a lo largo del tiempo que dura diversas tareas como por ejemplo el control de plagas, el control de malezas, ir haciendo cálculos para la dosificación de nutrientes que lleva esto que es por medio de un fertirriego que acá no se aprecia porque va debajo de este plástico. Después diversas otras tareas como ir midiendo con una data lobe que se mide la radiación solar, la humedad, entre otras cosas. El trabajo cuenta de cinco tratamientos de manejo de suelo en donde se fueron evaluando distintas cosas como por ejemplo uno de ellos lleva compost, otro lleva diferentes rastrojos de otros cultivos antecesores como maíz, como caupí y después los últimos se hace un conjunto de todo eso junto con lo que es esos rastrojos, compost y un fertilizante que en este caso se utilizó el NPK. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Geide. Soy alumna de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Nos encontramos hoy en el INTA de Colonia Benítez. Estoy realizando mi trabajo final de graduación modalidad pasantía bajo la dirección del ingeniero Shindoy. El objetivo es que los alumnos adquiramos destrezas, destrezas profesionales llevando a cargo un cultivo a campo. Lo que se hace acá es producción de hortalizas de hoja como lechuga, rúcula y perejil donde se evalúa el aporte del abono verde de soja que se implantó en diciembre. Mi nombre es Patricio Ruiz Cabello. Me encuentro en mi último año en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, realizando mi trabajo final de la carrera en la estación experimental INTA a cargo del ingeniero Mauro Shindoy. Mi trabajo consiste en la producción de ají bajo macrotúnel, ya que es un cultivo sensible a aladas. Como primeras prácticas culturales que estamos realizando es el seguimiento cultivo, también el monitoreo de plagas y enfermedades y bueno esto con el objetivo de determinar los rendimientos de las plantas, también número de frutos por plantas y bueno en cuanto a los frutos podemos determinar tanto el peso como el calibre de estos. Estos trabajos no son de gran ayuda a nosotros los pasantes ya que esto nos brinda una gran experiencia y más seguridad a la hora de salir a trabajar a campo.